Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible Porque grandes recuerdos tendrás siempre de mí Mis caricias serán el fantasma terrible De lo mucho presunto, de lo mucho presunto Ha dejado de ti, por lo que quieras que vives Allá no preguense, y si busca otro amor Allá la soledad, porque todo el que olvida Dejó describirse, donde quiera que siembra Donde quiera que siembra, la flor de amistad Por lo que quieras que vives, verás lo breguense Y si busca otro amor, hallará soledad Porque todo el que olvida, regó describirse Donde quiera que siembra, donde quiera que siembra La flor de amistad Bien amigos, bien amigos Lo prometido es deuda Alma Bohemia Con el apoyo del Banco de Reservas de la República Dominicana Aquí estamos otra vez con todos ustedes El banco de todos los dominicanos Tenemos aquí como invitados al maestro Carlos Vargas A Gregory Herrera A mi amigo entrañable de toda la vida Rafael López Una buena segunda de Matamoros Y hoy, lo que queremos hacer es un conversatorio Y algunas canciones Vamos a hablar de tríos Porque la bohemia Tiene que empezar Sin el trío está vacío Sin el trío está vacío Entonces Decía el maestro Carlos Vargas En estos días que hablaban por teléfono Que el primer trío de la historia Fue el trío Matamoros El trío Matamoros Ciro Cuarto Ciro Cuarto y Miguel Miren, yo tengo unos datos aquí Dicen En 1925 Ay papá Miguel Matamoros Funda en Santiago de Cuba Sí Con Ciro Rodríguez Y Rafael Cuarto La legendaria y popular agrupación Trío Matamoros Y realizan su primera grabación en disco En 1928 Este tema que acabamos de hacer Que se llama Olvido Fue el primer tema que el grupo Trío Matamoros grabó Pero Matamoros Tuvo una discografía impresionante Hay temas ahí Es una referencia obligada ¿Con qué hacer 8 fiestas o 10? Dime un tema de Matamoros Famoso No olvides Aunque tú Te has echado en el aban Y todo Aunque ya La mujer de Antonio Camina así ¿Cómo es que ella camina? Así Así Tenía una cantidad de temas Increíble No, López me estaba diciendo Que son de la loma Ahorita también Ese de la De el monocaster Ese tema Que tú me mencionaste ahorita De la mujer de Antonio La mujer de Antonio Yo estaba leyendo en estos días Que a Miguel lo invitan A almorzar con una artista mexicana Famosa Que yo En esos días Y que el artista andaba con una perrita De esa perrita Pudo Y la perrita caminaba Como muy graciosa Y él Comenzó escribiendo La perrita de fulana Camina así Pero al otro día A Ciro le dijo Pero ven acá La perrita Eso como que no va a pegar Entonces ahí lo cambiaron Y metieron No, no La mujer del vecino La mujer del vecino La mujer de Antonio Que el vecino es Fue un vecino más cercano El creador Del género Bolero Son Porque en Cuba había mucho son Mucha tumba Mucha marimba Mucha rumba Mucho guaguancó Mucho de todo Mucha bohemia Pero él fue el que El creador Del bolero son El bolero son Que tiene una particularidad Que puso a la gente A bailar bonito Ah, sí Claro A bailar bonito Un estero bien propio Medio pegado Pero no tan despacio Como el bolero Exacto Y tan rápido Como el son O sea, un Sí Un estreme Eh Hay una canción Que nosotros vamos a A interpretar En breve Que se llama Lágrimas negras Ay, sí Lo que yo he escuchado También de Matamor De Miguel Matamor Lo que yo he escuchado De la creación De Lágrimas negras Ellos estuvieron aquí En 1930 Y duraron un tiempo Por el ciclón Porque el ciclón pasó Los días que ellos estaban aquí Y no se podían ir Entonces aparentemente O a parecer Miguel tuvo un romance Con una dominicanita Y él le prometió Muchas cosas a ella Pero cuando él retornó A Cuba Y de ahí se fue A Estados Unidos A grabar Y qué sé yo Cómo que se olvidó De la muchacha Y dicen Que ella le envió Una carta De aquí Rebruchándole Y La carta comenzaba así Él dice Aunque tú me has echado A grabando Y él Eso le dio pie Para él Titular Titular la letra De esa canción Porque era un tipo genial Era un tipo que Casi la mayoría De las cosas que él veía Él las Las ponía Se motivaba Con eso Y realmente Para hacer esa letra Ya estaba adentrado En su propia situación Así es Hay otra canción famosa Que se llama El paralítico En esos días Fue por Cuba Un médico español Apellido Azuero Azuero El doctor Que prometía Curar A los inválidos A los paralíticos Con una inyección O algo que le ponía En un nervio Que hay por ahí Que se llama El trigémino Eso estaba en boga Con el mundo Hablaba del médico Pero había un billetero Que vivía Por lo frente de Miguel Que se trató Con el tipo Y Miguel veía Que pasaban semanas Y pasaban semanas Y el tipo No caminaba Este tipo Es un falsante Y ahí escribió Lo del tema Paralítico Y si ustedes pueden Escuchar La letra Paralítico Inclusive El apellido De Azuero Lo dice En la última etrofa Del medio Para que te ope Azuero Ok Entonces Yo creo que Debemos hacer Otra canción de él De Miguel Matamoro De Miguel Matamoro Y una de las más famosas De Lágrimas Negras Vamos a ver Si sale Aunque tú Me has echado En el rato Aunque ya Estás muerto Todas las instrucciones En vez de Bendirte Como En mis sueños Te ponlo En mis sueños Te ponlo De bendiciones Y una de las más famosas 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 Esa cosa Y una de las más famosas Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Para el amigo su cerebro que me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Sufrir donde voy mi santa Aunque me encuentre morir Dice allá Pero había muchos temas buenos Yo recuerdo uno que se llamaba El cuerquito en la yuca Que yo cantaba Aunque sea Cada 15 días Hay que ir trayendo Esos recuerditos Miguel Matamor Ay si son de la loma Pusieron a parir demasiado Las mujeres Era el día 18 y 20 Que parían Ya no Miguel Matamor Dos niños Una serenata Acompañando a alguien Y una señora Vecina Ella y una niña Hija de ella pequeña Y fueron y le preguntaron Que de donde eran los cantantes Que estaban Quienes eran ellos Y le dijo Somos de la loma Pero en Cuba la loma Significa Santiago de Cuba Y La Habana es llano Entonces Eso que La muchachita le dijo Mamá Son de la loma Son de la loma Al otro día Al otro día Inmediatamente Arrancó ¿Cómo que dice Suter al loma ¿Usted te acuerda? Yo no lo ensayamos Porque Dice Ay, yo quiero saber Ay, mamá De donde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Sus drogas castigantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay, mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la loma Y cantan en llano Ya verás Que tú verás Mamá Ellos son de la loma Y mamá Ellos cantan en llano Mamá Ellos son de la loma Y mamá Ellos cantan en llano Son de la loma Y cantan en llano Son de la loma Y cantan en llano Mamá Ellos son de la loma Pero mamá Ellos cantan en llano Mamá Ellos son de la loma Mamá Ellos cantan en llano Son de la loma Y cantan en llano Son de la loma Y cantan en llano Música Música Libre para poder pagar la uni desde donde esté Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando wifi Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga Ay si, lo fácil que es de usar Si, hemos liberado nuestra app van reservas del consumo de datos Para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet Haya o no wifi y sin consumir tu recarga Bájala, úsala y resuelve App van reservas, tu banco fuera del banco Van reservas, el banco de todos los dominicanos Música Hola soy Enrique Rojas de ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD Música Música Los lunes a las 11 de la mañana hora de República Dominicana O sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia A través de Cananga TV Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor Que yo lo adoro Ha sido incluso parte de mis Ha sido exponente de los eventos que he realizado Aquí y una hermosa amistad que desde CTV conservamos Así es que Darío Cuba Gracias por permitirnos a través de tu plataforma Llegar a más ciudades en otras partes del mundo Música Libre para poder pagar la uni desde donde esté Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando wifi Pa' poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga Ay si lo fácil que es de usar Si, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos Para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet Haya o no wifi y sin consumir tu recarga Bájala, úsala y resuelve App Banreservas, tu banco fuera del banco Banreservas, el banco de todos los dominicanos Música Música ¡Gracias! 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 Bueno, no hemos hablado del trío dominicano. Yo les prometo que en una próxima entrega vamos a hacer un programa dedicado solo a tríos dominicanos. Lo que pasa es que es un poco más difícil recabar la información. Pero, estamos trabajando bien. Estamos en Puerto Rico con el Trío ronconden. Ahí otro trío grande puertorriqueño que es el triyo vagueño. El vagueño de Vēgabaja. Este trío dice el maestro carlos vargas que la época de fama de ellos mismos cuando cuando se integró el dominicano porque era el ocultor el ocultor y declamador en una emisora ya estaba pegado y me dijeron mira pero ese trigo gavajeño se formó dentro del ejército americano que estaba en la del ejército americano reclutó a octavio gonzález en 1947 y su lugar ocupó un extraordinario cantante y compositora que el pepito maduro o este trigo compuesto por fernando álvarez el pito maduro y benito de jesús que es el compositor de las canciones más populares de ella la canción ellos tienen dos canciones que se sonaron mucho en este país que fueron vuelve en las dos en las dos en el medio había un trozo de pono de cramado por el pono de cramado ¿cuál es el pono de cramado? ¿cuál es el pono de cramado? ¿usted cree que podamos hacer sigamos pecando? hay que seguir pecando no olvides que el instante En que con tanto miedo Te dije que no son Que a mí querré tu renunciar Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que al menos con su llanto Tranquila, tranquila Y la mamá va a hacer tú, ¿no? ¿Qué tal? Sí ¿Te odio de este? A ver, ¿cuánto fue que me hicimos aquí? Sí, yo no lo voy a venir No lo voy a dejar de salir 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 ¿Dónde fue que empezamos? Es ahí Es cuando creas ¿En qué contacto dirías Te dije que no son Te lo más lejos, te lo más lejos Te lo más lejos, te lo más lejos Te lo más lejos Te lo más lejos Ya lo vas a vivir sí ah ah no yo sé que la segunda parte no No, no, no. La segunda parte No, 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 no. No, 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 no. Que a pesar de mis cosas, que a pesar de las vidas, por sobre todo el mundo, que nos hemos tenido, aunque todos se opongan, tú estarás en tu risa, tú estarás en la escuma que en el mar van a ganar, estarás como estrella de mi eterna sonrisa, y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Ahí está. ¡Vame, vame, vame! Yo seguiré vencedor. Vamos arriba. ¡Vamos, venid! ¡Venid! 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 ¡Ah, no! ¡Venid! 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 ¡Se salió con barba anatomilona por el índice! ¡Ay, pero yo tonto! ¡Estabas yendo! Pero es que yo, pero es que no sé. Vamos a darle, vay. Arranque, arranque. ¡Cualo, cualo! ¡Arranque, arranque, arranque! ¡Gracias! Te dije temeroso, que abrigo, que renuncia Nuestro amor fue tan grande, tan grande y borrindoso En que nos cause llanto, es ese amor prohibido Nuestra felicidad Yo seguiré venciendo, el peligro de querer Tú seguirás viviendo, la angustia de pecado Es mejor que sigamos, que sigamos pecando Sin olvidarnos más Hay un mundo imposible, que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sombras, que no nos dejamos Y a pesar de tus pasos, y a pesar de las mías Por sobre todo el mundo, mi mundo será su Aunque todo se ponga, tú estarás en mi vida Tú estarás en la espuma que en el mar va a jugar Estarás en la estrella de mi eterna triste Y olvidándolo todo, seguiré Yo seguiré venciendo, el peligro de querer Tú seguirás viviendo, la angustia de pecado Es mejor que sigamos, que sigamos pecando Es mejor que sigamos, que sigamos pecando Sin olvidarnos más Seguimos en breve, amigos Seguimos en breve Una última sorpresa de los tríos Libre, para poder pagar la uni desde donde esté Libre, para checar que me pagaron Sin gastar mi internet Y para hacer mis transferencias Sin tener que estar buscando Wi-Fi Para poder ver lo que tengo en mi cuenta Sin que se me acabe la recaiga Ay sí, lo fácil que es de usar Sí, hemos liberado nuestra AppBank Reservas Del consumo de datos Para que aproveches todos sus beneficios Tengas o no tengas internet Haya o no Wi-Fi Y sin consumir tu recarga Bájala, úsala y resuelve AppBank Reservas Tu banco fuera del banco Bank Reservas El banco de todos los dominicanos Cananga Televisión Mi nombre es Inés Quimaya Guerrero Muchas cosas buenas Bendiciones en la ruida Bueno, un saludo muy especial Para Cananga Televisión Que estamos aquí activos Oeste Rivas Cananga Televisión Seguen en sintonía, por favor Un saludo muy especial Para los televidentes Los que siguen el programa Cananga Televisión Muy contento de estar compartiendo con ustedes Un saludo para Cananga Televisión De parte de Tony Batista Pelotero profesional de Las Águilas Pues esta reunión de lanzamiento Del Proyecto Integra Es un hito Que manda mensajes Muy importantes En primer lugar Estamos poniendo Formalmente en marcha Un proyecto de propósitos Ambiciosos Que ha sido concebido Desde el MINER Y para la transformación Misma del MINER El Proyecto Integra Busca fortalecer El modelo institucional En el Ministerio de Educación A nivel regional Y distrital El tema de la necesidad De mejorar la gestión Es uno de los aspectos Más consensuados En la agenda De la República Dominicana Los elementos de gestión Eficiencia Modernización Transparencia Han tenido Un protagonismo Indiscutible Es imposible La toma De decisiones Eficaces Si no parten De una sólida Y robusta Información de calidad Este es uno De los proyectos Que se va a convertir En la arteria Transversal De todas las transformaciones Que juntos Queremos hacer Para la educación La Iglesia De la República Dominicana Gracias por ver el video. 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 Y el primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es de San Francisco. No fue a Nueva York. Y es de San Francisco. 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 Han habido muchos tríos dominicanos buenos. Y es de San Francisco. 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 Ese es el papá de los tríos Dentro del papá de los tríos Nosotros 7 me pasan a mi para llegar a los 100 Pero yo no Ya yo no llego a los 100 Ya yo, imagínate de 73 para 74 Ya lo que me quedan son algunos 22 23 años La sumatoria Y entonces Creo que aquí ha terminado Los Panchos Vamos a hacer un bigotico más de los Panchos Sí, exacto Cual, cual, cual de los Panchos C'est un amor Ah, sí, un revolto, un revolto No, 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 no Eso me lo he pensado a mi para adelante Todo domingo Eso me lo he pensado a beber temprano Todo domingo Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor No me faltan con el corazón Sin un amor Sin un amor Desesperado en mi dolor Sacritado sin razón Sin un amor no hay salvación No me faltan con el corazón No me faltan con el corazón sin un amor desesperada y desesperada sin razón sin un amor oa salvación Amén. No hay salvación, Bien amigos, bien amigos Aquí llegamos al final Desgraciadamente, todo tiene un final Final de la entrega de hoy No se olviden No se olviden de estar con nosotros la semana próxima Que se lo van a gozar Este mismo canal Otro programa mejor Y con el patrocinio del Banco de Reserva El Banco de Todos los Americanos Hasta luego Libre para poder pagar la uni desde donde esté Libre para checar que me pagaron Sin gastar mi internet Y para hacer mis transferencias Sin tener que estar buscando wifi Para poder ver lo que tengo en mi cuenta Sin que se me acabe la recaiga Ay si, lo fácil que es de usar Si, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos Para que aproveches todos sus beneficios Tengas o no tengas internet Haya o no wifi Y sin consumir tu recarga Bájala, úsala y resuelve App Banreservas Tu banco fuera del banco Banreservas El banco de todos los dominicanos Más, 3 de mayo Más, 3 de mayo